Buenas, soy Óscar Blanque, tengo 19 años y vengo de Pilar de la Edada. Soy estudiante del nuevo grado en Tecnologías Interactivas aquí en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, pues vi la noticia en un periódico y me alarmó porque era un grado nuevo, que no asistía a otro igual en España. Era tecnológico, que era el área en el que yo estaba buscando una carrera para estudiar y me sorprendió por eso, porque era una carrera multidisciplinar nunca vista en España y decidí probar. La experiencia de este año ha sido muy satisfactoria, ha cumplido mis expectativas fielmente y el contacto con los profesores ha sido muy bueno. No me esperaba que fuera tan familiar, también ha ayudado que estuve en una universidad tan pequeña como es el campus de Gandía y me sorprendió en el primer momento porque los profesores estaban muy encima de ti con el proyecto, ella también estaba muy comprometida con nosotros, que todo saliera bien y al final ha quedado dos proyectos este año chulos. Bueno, pues en el primer cuatrimestre el primer proyecto fue basado en un microcontrolador de Arduino en el que iba enfocado al sector agrícola y teníamos que calibrar unos sensores que nos daban de temperatura, salinidad, humedad y presión. Aparte también le metimos otros módulos de GPS y acelerómetro para que pudiera detectar el movimiento y aplicando la metodología CDIO y Scrum pudimos sacar ese proyecto adelante. Este segundo proyecto que hicimos a lo largo de este segundo cuatrimestre ha sido una página web que recogiera los datos que transmitía ese microcontrolador y poderlos enseñar de una forma atractiva, creando una página web para ello. Yo recomendaría estudiar este grado a cualquier estudiante que tenga motivación por el área tecnológica y las nuevas tecnologías que van a pegar un boom en España y en toda Europa. Que esté también preparado para trabajar en equipo, que quiera aprender a trabajar en equipo porque cuando vaya y salga al mundo laboral va a tener que trabajar en equipo, nadie hace nada solo, todas las empresas requieren un equipo de trabajo y alguien que los dirija. Recomendaría este grado a alguien que tenga esas capacidades.